Ahora pues, ¿tú qué? ¿Voltea la cámara? Ah, sí es cierto. No, es que ya no se acuerda cómo grababa. Sí, ya no se acuerda. Es que tenemos muchos que estamos presentes aquí. Sí tenemos muchos que estamos presentes aquí. Es que el viejo ya no sabe usar la cámara, pues. Es que en su canal ya trae el cámara de apógrafo. No, yo sé, pues. Ya trae gente que lo graba, gente que le edita, gente que le toma fotos, gente que graba TikTok. Es verga, no mames, la Jocelyn es lo apoya, verga. No, yo sé, no va a estar hablando, wey. Una cosa es que su esposa no le apoya es un problema. Ah, wey, así es. ¡Ey, que reemplazo! Bienvenidos a un nuevo video de Los Copas. ¡Se viene! Pues el día de hoy estamos a toda la bola. ¿Bola tú? Todas las bolas. ¿Todas las bolas? ¿Bola tú? ¿Tú vienes haciendo la bola 8, mamen? Desde que estoy delgado, no, hombre, wey. Mira, me agarro un marrículo. Venga, pues ya. ¿Y tú mamás que ver? ¿Qué más? Un brancel, ahora que la vas a ganar. Eh, ya me voy yo a la bebé, chale, wey. Amigos, ahorita son las 9 y media de la mañana y tenemos por ustedes una broma en la cual el Jady va a explicar. Va a explicar el Rami, wey. Vete, Rami, ven para acá, pa. Sí, sí, hay que darle participación. El novio, wey, lo perdimos, wey. ¡Ya, la batida de novias! Oye, desde que no subimos no sabía ayudar, ¿no? Oye, cállate, wey. Tiene el CF, wey, que nadie sepa, nomás nosotros, wey. Ah, ¿el CF? Sí, es que tiene bloqueados sus estados a la demás gente. La gente no va a saber. Ya, wey, ¿qué pasa? ¡Ya me puso rojo! ¡Ey! Yo vengo despertándome apenas, wey. No, no, pero él puso público en su Instagram, mira, eh. ¿Tiene novia? Sí, en letras mayúsculas. ¿Entonces no es un secreto? No es un secreto a vos, eso. Tiene novia, pleba, el Rami ya no está disponible. Queda el Peruzi y el Fe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Póngala ahí! ¡Yo estoy disponible, doña Jady! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya mira, ya mira. Bueno, tiene que agarrar toda la barra. ¡Ah, si a huevo a los becerros! ¿Cómo la ves, Fernanda? ¡Ey, quédale acá, quedó becerro! ¡Pesterro! ¿Cómo? ¡Pensé que la voy a dejar! ¡A nivel! ¡No, no! ¡No, no! El día de hoy nos acompaña mi mamá y todos mis hermanos, porque traemos... ¡Todos mis hermanos! ¡Todos mis hermanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, qué gringo se agarró tu mamá en Mazatlán! ¡A ver, quién es el guapo, wey! ¡Moderito, eso, bonita! ¡Pase, parecen bonita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan, pues viene mi mamá y mis hermanos, porque traemos una broma muy divertida y muy interesante. Estamos... Nos encontramos a la vuelta de la casa de Yossi, como es temprano. Y el Yossi se levanta un poco tarde. Pues decidimos empezar con una broma madrugadora, se puede decir, va, wey. Así es. ¡Vaya, nena! Sí. Amigos, ¿esta broma consiste en qué, compo Fer? Esto se me olvidó, wey. ¡Qué mamada! El pilar de los LN, se le olvidan las cosas ya. El que ya está viejito. El que ya está viejito, es que comprende, me tiene un blanco de cana. No, la neta, yo no sé bien. Es que no lo matas. O sea, doña Yadie, le decía a Yossi que tú no quieres que sepas porque ella se encontró un amor. O sea, un novio y se va a ir a ver con él. Ah, ok. Entonces, pues... Ah, o sea, lo va a dejar por un ratito. Sí. No, por un día. Ah, ok. Entonces, ¿cómo Yadie va a llegar a la primera cita con cuatro hijos? Pues me acordaste. Sí, sí, güey. Ah, entonces ayer no escuché la nota de audio, wey. Ali Verde. ¿Verdad? Ni su mujer de él sabe, ¿verdad? Ni su mujer de él sabe. Nadie. Esto es algo... Tranquilo. Sí, sí, tranquilo. Pero si quieren algo bélico, ¿qué tiene que hacer la gente? Pero sí. Ya sabes. Tienes que ponerle ahí. Mánchate con esto. Si quieren algo bélico... No es por acá, pero dejó saliva aquí en la cámara. ¿Tú crees que yo se aguante a los hermanos de Jay de un día? No. Entero. A pesar le van a dar en su madre al refri en un día. Ay, David, qué bárbaro. Aprovechando que yo sí estoy dormido, wey. Y la camioneta está afuera. Vamos a colocar una GoPro en el ring. De cerquita acá para que se vea todo el mérite que tengas, pues. Sí, hermano. Entonces... ¿Me gusta? Yo digo que hay mucha plática. Hay que darle más acción, hombre. Pero yo sí... Pero yo sí no sabe que el David sabe, ¿verdad? ¿Qué? Él le va a decir que no le quiere... Que me haga el paro, que me haga el paro. Porque él es muy celoso y no quiere dejárselo allá. Y pues eso me ocurriste tú, hijo, la neta. La imagen que estamos haciendo. Métese en el papel. ¿Ese es el teleno? Me va a transformar. No, pues entonces vamos a pasar todo allá para allá. Y pues sigan viendo. Y el Rami no habla. No, yo sí estaba hablando. Es que yo estaba hablando ahorita, ahora sí. Está enamorado. No, no, pues el audio de la GoPro agarra bien, ¿no? No, lo tomamos con un micrófono. Ah, pues ya está, pues. Oye, que sí estaba hablando, wey. No, manches, wey, chale, wey. Yo estoy una persona... Oye, el Rami no está. Ah, aquí está. Sí está hablando. Ahora, pluma. Venga, toma. Pero a mí que como que le mandó el se quede conmigo. No hay que... Para que sea más, 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 más real. Ándale. No, usted va a decir. No, hay que hacer porque me vas a espantar al novio o algo así. No, yo te quede porque no... Para que quede más al aire. Dos de ellos que no y dos de ellos que sí. Sí. Y ahí mismo empiezan a discutir entre ellos también. A ver, ¿quién no empieza a esquidar? Uno grande y uno chico. Estos no quieren. Los grandes no quieren, es más. Para comenzar yo ocupo. Bueno, amigos, a los que se ponen de acuerdo aquí. Sí. Ahorita nos brincamos en el siguiente tomo porque ya está muy larga esta y entrámonos. Mamá, aquí tengo esta postilla. ¿Cómo se abre? Ah, es normal. Es una piedra. Se van a quedar aquí. Están escuchando. Se van a quedar aquí y se portan bien. ¿Estás escuchando? Sí, mamá. Sí, mamá. Voy a buscar a tu papá. Vamos a ir para allá. No, pero ¿puedes me cuidar de él? No, aquí te vas a quedar. Toma una señora. Aquí no te va a quedar nadie. No, te peines lo que te hace o... ¿Se agruye de mí? Sí. A la vuelta, ¿le? ¡Sabe, mamá! Oiga, ¿se encuentra Jose? Yo soy mamá de Jaydee, despiértenos, lo ocupo mucho, ellos son mis hijos hija, ellos son mis hijos, si lo puedo despertar, permítame tantito, dile que soy mamá de Jaydee, ella me conoce y dile que me urge hablar con él, o sea que me haga un favor grande, sale, me permite tantito, si, si, aquí voy a estar, sale, Ya no sabe, te agua caliente, hey, ven para acá, Rosita, no, 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 tanto, no, 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 no. Buenos días, ¿qué onda? Saludan, ¿qué onda? Ay, yo sí vengo que me hagas un favor grande, dijo, que pasa�, la verdad es que no sabe el David, y quería ver si me querías hacer el favor duele. Es que me voy a contactar con un muchacho ahorita que lo conozco, ya tengo rato saliendo de... saliéndome a la casa pues y la verdad no tengo quien me cuida de los plebes, que si me haces el paro tú de cuidarme de los plebes un rato, todo un día, porque la verdad si me contacté con él y él me... o sea, quiere que... platicar conmigo y quiere estar conmigo todo un día, le traigo a los niños porque es que el David no sabe y o sea, y no tuve quien me quiso hacer el favor, ¿sale? ¿me puedes hacer el favor de este hijo? ¿Para qué está tronada? No, no, es que dice que se quiere ver con alguien, que el Emanuel le dijo que quería un papá y que no es que... Sí, la verdad es que yo ya estoy joven, yo necesito tener un marido, no, es que él también me pidió el favor de que él se levantó en la mañana que quería un papá, de hecho, soñó, pero dijo que soñaste, ¿qué soñaste papi? Que tenía un papá y que era su guardaespalda, no, sí, no, sí, pero... No, pero no, es que yo estoy joven, yo estoy joven, aquí no te acuerdas, acudé contigo, no, ¿cuál viejita? Mira, ahorita me suelto más, suelte el pelo y ahorita todo bien, mira, todo bien, todo bien, o sea, estoy joven, yo sí. No, sí, sí. No te rías, hijo, la verdad, también necesito hacer mi vida. Es que sí, sí está bien. No, no, pero o sea, y acudí a ti porque te tengo confianza y la verdad, pues, a mí me gustaría que me hiciera el favor, pero no le hables al David, al David, por favor, para nada, hijo. No. Es que no, a ver, espérame, déjame ir sintiendo bien. Dime. Ahorita me está pidiendo chance usted, o permiso, o chance. Cuidármelo, como tú lo quieras tomar, cuidarme a los niños para irme yo con ese muchacho, la verdad, o sea, quiero rehacer mi vida y ellos me están... Sí, él te va a poner los pies para dormir, ya está, hijita. No, estás loca, tú. Mira, y él me está pidiendo a su papá también, o sea, él quiere que yo busque un papá para él. De hecho, lo soñó, te digo, pues. Sí, güey. Sí, ya ves. ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Que tengo un papá. Ya ves, que tengo un papá. Sí, mamá. No, no. ¿A usted a lo que va a querer con usted este pendejo qué? ¿No lo van a querer? No, no, a todos van a querer, porque si me quieren a mí, van a querer a todos los plebejos, ¿no es cierto? Sí, eso sí. No, ándale, ¿me ayudas a cuidarlos? Pero espérame, o sea, ¿cuántos días quieres que los cuide? Pues todo un día, si mañana, si no vengo, pues me los cuida, ¿no es cierto? ¿O sí? Ándale, sí. No, sí, hija, no puedo hacer ese plan. Yo estoy joven, necesito hacer mi vida. ¿Pero ya lograron al Jenny? No, 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 el David no sabe nada, nadie sabe nada. ¿Por qué no? Porque no, de hecho, mamá, agarré el primer camión, me vine para acá y dije, ay, yo sí. Sí, por favor, yo sí, por favor, sí, hijo. No, mamá. Nomás no le digas nada a nadie, hijo, por favor, nomás. Así te besamos los pies. No, no, tú cállate, no, igual te besamos los pies. No, ¿estás escuchando o no? No, 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 no. ¿Pero por qué no le quieres ir al Jenny? Porque no quiero, el David no quiere, el David nunca aprueba una relación con nadie conmigo. El David no quiere que yo me case, ¿no? ¿Es un capendejo también el Jenny? No, pues sí, pues sí, pues yo ahora, aunque no quiera, yo no te lo voy a dejar a ti. ¿Cómo la ves? Sí, sí, sí. Sí, se lo cuido, sí, se lo cuido. Sí, pero. Pero, espérese. Mande. O sea, ¿cómo? Es que no entiendo y pues su perra madre me agarró bien en curva. No, te estoy diciendo, te estoy diciendo que yo ya tengo rato saliendo con un muchacho. Sí. ¿Verdad? Ajá. Y mis hijos quieren... Ah, esas fueron las salidas del seguro. Sí, esas son las seguras del seguro, sí, claro, esas son las salidas del seguro, esas, esas son. Ah, pues sí. Y este se levantó temprano, diciéndome que soñó con su papá, con un papá y que era su guardaespaldas y que él quería con su papá. Ah, pues le mandó un mensaje, ¿sabes qué? Por mi hijo ya, por el más chiquito que el más me mortificaba, pues ya, él ya te aceptó. No lo aceptó, no, porque no lo conoces, pero lo van a conocer mañana o pasado, hijo. Sí. ¿Pero para qué quieres papá? Tú loco con tu mamá, súper papá, está mejor. No, no, ¿verdad que sí? ¿Quieres papá o no quieres papá? Ya, él me apoya, él me apoya. No, mamá. No, tú cállate, tú cállate. No vas a quedar, no más ahora, hijo, no más ahora. No. Y si no vengo mañana, ¿a qué les dan los huevitos? Ellos comen frijoles. Sí, no, está bien. Yo no voy a desayunar de todas maneras, ahorita no me voy a hacer desayuno. Pero sí se los cuido. Sí. Pero ¿y el David qué? No, tú no le digas nada al David. ¿Por qué no? Porque no, hijo, ¿por qué le vas a decir? No, tú cállate. No va a querer. Cállate tú. No, no, no le vas a hablar acá, no, no. Déjate tonteras tú, no. Espérese. No. Pero es que no entiendo por qué se enoja. Porque yo sé que si el David hace... Yo voy a hablar con él. Yo le voy a decir que... No, no. O sea, para como chico loco, no. Yo lo conozco. Porque nos va a venir a recoger a los niños y es capaz de hacer un pancho allá donde me voy a ir a buscar. ¿Y cómo la vaya? Porque no le voy a decir a nadie ni a ti tampoco, hijo. Por eso. Pero ¿cómo le voy a decir que le voy a ir a hacer un pancho allá? En la casa cuando llegue. Dios guardia. Llega el muchacho en el carro. Y que me diga... ¡Ah! Que estás loca. No quiero hacer vergüenza. Me va a ir el muchacho. No, no, no quiero, la verdad. Está bien, me puedo hacer. Tú cállate. Tú cállate. Tú te tienes... Oye, tengo quien me mantenga. Te ocupo quien me mantenga. Tengo cuatro, chamacos. Dame chance, voy a detener esa la llamada. Aquí tengo que tener un problemilla. ¿Eh? ¿Sí o no? Ándale, por favor, hijo. Sí, sí. Sí, sí. Pero también ellos no quieren. ¿Te vas a quedar? No. Se van a quedar, se van a quedar. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Métete para adentro. No, no te está más. No, no te está más. Métete. Métense, métense. Mucho que quieres tener el cabezón ese con el cabezón. Pero por qué no, por qué no? ¿Se quieren que ahora esté dormida? Que se queden. Está mal en la cabeza, mamá. Pero por qué no? Mira, fíjate lo que te voy a decir. Yo ordeno y tú obedeces. No, no. Métete. Para eso no obedezo a nada. Tú sí quieres, ¿verdad? Ahí quédate, pues. Ahí entonces te lo voy a dejar. Ahí me van a dejar. Rápido. Rápido. Métense. Métense. Ah, pues tu hijo va que juega mucho con el Manuel. Sí. Métete. ¿A dónde vas tú conmigo? A ver, es que por qué no se quieren quedar ustedes? Porque no, no, pues yo no es nada. Esa mi mamá está loca, está tronada. Te voy a pegar, no, porque yo no soy tronada. Esos simplemente son los hermanos. Pero ustedes escuchan lo que ellos quieren también. No. No, no me importa lo que ellos quieran. Ellos se van a casar y se van a ir. ¿Eh? Pero tan chiquito todavía no. No, cuán chiquito. Y bien que no obedecen. Mira, no obedecen. ¿Tú crees que van a obedecen cuando estén grandes? Pues sí, pero si no, no se quieren quedar. Métete. No. Métete. No, no. ¿Cómo no ven? No, que se te... Métese para adentro. No, me voy a quedar aquí. Métese para adentro. No me voy a quedar aquí. Mucho misterio de tener, hijo. ¿Ese no? Ven. Ven para acá. No. Ven para acá. Métete. Métete. No. Métete. ¿Me vas a ayudar con ellos? Ayúdanlos a meterlos, por favor, hijo. Hazme el favor ese, ayúdanme. ¿A quién va a regresar? No sé, la verdad. Te está hablando franca, hijo. Sí. ¿Me voy a quedar? ¿Entonces no va a regresar? No sé, puede ser que sí, puede ser que no, hijo. Ayúdanme a meterlos. Ayúdanme a meterlos. Qué verga, puede ser que no se los cuido. No, sí, es que sí lo vas a meter. No, o sea. Si le hago un paro, si ahorita, pues. Pero me está diciendo... Es que yo no sé, hijo. No, imagínese. Mira, mira, yo sí. Tú anduviste de novio. Y tú no sabes ni... El tiempo se te iba como agua, hijo. Hazme un paro a mí también. Por favor, hijo. Por favor, hijo. Sí. No, 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 no. No seas así, hijo, no. ¿Por qué no? No. Marquen, marquen. Ayúdanme a meterlos. Ayúdanme a meterlos. Piense de desaparecerse y dejarnos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué intención no va a tener aquel viejo? ¿Por qué? O sea, buenas intenciones. No, qué buenas intenciones. Es que yo tengo que ir a platicar con él, convencerlo que tenga. Desaparecerse unos cuatro días es tener buenas intenciones. No, no, no. ¿Está mal? No, no, mete para dentro. No voy a quedar. ¿Sí te vas a quedar? No. No. ¿Quién manda? ¿Mando yo? ¿Mando yo? No, no te vas a quedar. Si se trata esto, mando yo. No. Sí. No, mete para dentro. Yo mando porque nunca tiene un padre. Convénzalo, por favor. Ándale. ¿Qué pasa? ¿Qué opinas? Ven para acá. No, no me vamos a meter. Métete. 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 Ándale, ayúdame, por favor. Yo si no seas malo. Ahí te lo voy a dejar, ya me voy. Hay que... Vámonos. Mire. ¿Qué pasó? ¿Te vas a echar para atrás o qué dijo? Por favor, ayúdame. Es que tú me tienes que entender. No, sí, pero... Tú fuiste a su... Tú fuiste a su... Tú te enamoraste. Mire, espere, escúchame, escúchame. Mande. Yo entiendo la situación de usted. Que me va a hacer tarde, hijo. Que me va a hacer tarde. Ah, qué mierda. Mande. ¿Qué tanta pinche calentura trae por irse con un vato? Es que me está pegando. Yo soy puntual. Espérese, mire. Te va a ir. Ahí vino lo del padre del Cristo. Esto me lo pueden ayudar. No, no, no. ¿Y tú? Me lo van a poner... Me lo van a poner... Me lo van a poner a vender de eso y no quiero. ¿Quieres? Este para adentro. No, no, no. Hable primero con el muchacho y dígale que tiene hijo. Ya sabe él. Lo voy a convencer a mis hijos. No, primero... No. Primero tiene que hablar con el muchacho. Y ya que el muchacho pues diga, no, pues está bien. Dame el teléfono, le voy a marcar al muchacho. ¡Joder! Hable primero con él. Sí, lo voy a marcar ahorita. Hable con él y dígale que tiene más cintas y que tiene un buen salón. Mi amor. Mi amor. Oye, aquí estoy. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Dame el teléfono. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Mira. Ayúdame. Ya ni eso le decía a usted a mi papá. Mira. Ya ni eso le decía a usted a mi papá. Ya, déjate. Ya, déjate. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Que se metan, por favor. Pásele mejor para no hacerlo. Pásele. Métense para dentro. Véngase. Véngase. Véngase para dentro. Bueno, ¿qué vamos a quedar? No, sí, que se metan. O sea, no, sí, sí. Métense. Pero se meten a lo de usted. Sí, de verdad. ¿Por qué no me crees? No, sí le creo, pues. Pero ¿por qué? Pero tengo mucho tiempo sola. Pues sí. ¿Y por qué no la comprenden a ella? No. Métense, hijo. No, aquí no me voy a quedar. Métense. Nada más cura que lo voy a tener. ¿A quién? A usted. ¿Por qué? Porque vas a tener coraje, hijo. Hijo, yo todo te lo he dado para ti. No, hijo, yo todo te lo he dado para ti. No, no. Todo te lo he dado a ti. Te hace falta. ¿No te tiene un padrastro? Ajá. Entonces, ¿para qué lo he conseguido? Te vas a cuidar un poquito. Yo quiero ir con lo más. Quiero convencer. Hijo, yo necesito que buscar que los mantenga ustedes. A ver, ¿a dónde se van a ir? ¿Eh? ¿Dónde se van a ir? Pues al parque, no sé. ¿Para dónde me quieran llevar él? ¿Por qué no mejor nos quedamos en la casa? ¿Quién? Nosotros. No, porque aquí los quiero que los cuiden ellos. Aquí no. En la casa yo los puedo cuidar, los puedo hacer cocinar. ¿Y por qué aquí no quieren? El muchacho les va a ayudar, mira. No, no. ¿Dónde va a ir su supuesto? ¿Eh? ¿Dónde se va a ir? ¿Qué están están escondiendo? ¿Quieres saber? ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde se van los novios? ¿Para dónde se van los novios? Pues al hotel, ¿dónde más? ¡Ay! ¿Qué tienes? Hasta pienso ahorita que le voy a hacer caso. ¿Pero por qué? Hazme caso. No. ¡Métete! ¡Métete! ¿Quién se enojan? No, no sé qué hacer. La gente no sé qué hacer. De verdad no sé qué hacer. No sé qué hacer, güey. Métense. Pásenle, güey. Y la traigan a tu mamá. Si no viene tu mamá por ustedes, lo llevo con el Jake, güey. Ándale. Pero si ella quiere, si ella quiere. Ándale, hijo. Déjale que salga, güey, no hay pedo. Mira cómo está entretesciendo el niño. El niño quiere un papá. Depresión de usted. Fíjate cómo está entretecido. Depresión de usted. ¿Por qué, hijo? Porque sí. No, por favor, te lo puedo dejar, hijo. Yo me voy ahí, pero ahí se quedes. Ahí quédense, ¿no? Ahí quédense. Vájense para allá. ¡Nada! Ey, te está hablando. Escucha. Ni con un paso en la coma. Regresa para acá. Mira, guachas. Deja que se vaya. Si quiere irse, si quiere ir a divertirse con alguien, que vaya, güey. O sea, no pasa nada, güey. Váyase pues. ¿Acaso no va a regresar con ese viejo? No. Me baja en la esquina. ¿Qué esquina ni qué verga? No se va a regresar. Se va y no regresa. ¿Por qué? Porque sí. Porque le digo yo. No, 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 no. No, porque sí. Áblale, por favor, hijo. Convéncenlo. Es que quiero que lo convencen. No te pongan ese plan, güey. No, es que mi mamá está mal, güey. ¿Cómo piensas dar ese plan? Pues yo también sé que está mal. Yo platico con ustedes, güey. Váyase para dentro. Si quieres vayas. Váyase. Métete. 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 Ya ves. Tontaje. Se llama. Métense. No, no, no. Quiero perder tiempo. Aquí están a quedar. Ya me voy y quédense. No sé si me da lástima pena usted. ¿Por qué lástima pena? Ya me voy. Ahí me voy. Ahí se quedan. No, no, no. ¿Qué va a hacer usted? ¿Por qué? Porque sí. ¿Eh? ¿Cuándo piensas? No sé cuándo voy a dormir. Se viene y no se va a ir, pues. No, que se vayan. ¿Por qué? No se vayan. Es que vayan. Vamos a medicar a nosotros. Vámonos. No. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los plebes El yo así se reía de nervios Así como que no sé ni qué hacer Y el Fernandito se dio un pan Que no quiero para eso, que pa' dónde vas La verdad El Fernandito piensa que es verdad Y el Arturo, no es hasta que el Fernandito Agarre el teléfono Me está marcando, mira Bueno, güey ¿Qué rollo? Tu mamá Me dejó los plebes aquí en la casa, güey Mi mamá Sí, que Seguro que era que tú hicieras Y aquí están los plebes Según te viene encabronada, güey No es grande Ay, güey, me acabo de levantar, güey ¿Cuál me el paro? Déjame, me pego un baño Y ahorita te marco, güey Ahí tenlo, güey Ahorita veo qué pedo Déjame duerme otro rato, güey Pero aguanta Pero la cara está acá Así que la puta voz Se mete más chido en el papel Es que no puedo hacer dormido así, güey Tiene quien sacarlo Hace más chido la cara, loco Estararían perro a dejárselos 24 horas más No, lo que pasa es que así como que se paniqueó el dedo Porque el Arturo y el Fernández El Ocochito también Ah, también Ocochito Sí, los tres se pusieron millones y el a Manuel, pobrecito Y era Lloró, muy seguro Es que de hecho se me andó diciendo que había soñado que tenía un papá Y de hecho, oye, sí, de verdad Papá, aquí está su papá, aquí está su papá Pero que soñó que tenía un papá, un guardaespaldas que lo cuidaba y le daba todo Dale pie, dale pie a chapulines a la verga Es lo que quiero, ma No, estás loco, tú Es lo que quieres que vaya una buena señora No, estás en muchas manos y patas para mantenerlos ¿Quién es? Otra, otra ¿Qué rollo? Eh, güey, quiero hablar contigo ¿Qué pedo? Oye, güey ¿Qué pedo? No, güey, mi mamá se pasa de virgo, güey, porque Dile lo de coca con ellos Si nomás para irse, ¿verdad? Con un viejo hijo Tal vez un güey, o tal vez no No, güey, ¿qué tienes que andar pensando ahí, güey? Dejándonos aquí ¿O tú y irse a conocer a otro viejo, güey? Pues no sé, güey, pues no sé, güey Pues, ¿qué te...? Por eso, güey, pero es que no tiene nada que hacer, pues A mí que el viejo no sabe que tiene hijos, güey Yo no sabe que tiene hijos Haz lo que quieras con mi mamá y nomás es para que tiene hijos y se va a querer ir Un piquicorra Mira, güey, pásame al Yossi, güey Ya, ¿qué onda? Oye, güey Oye, pues, ¿qué hago, güey? Que no sabe ni qué verga hacer, güey? Tu mamá viene y se deja los redes y esto, güey, el militérico a la vez Y luego, el bicho igualita, güey Aunque si quiso un papá, dice el verga Dile, ah, pues dale desayuno, ahí voy No, pues, mira, pues, es muy temprano, güey A lo mejor no he desayunado Dale desayuno y ahí ten un rato Y al rato voy, güey Son cosas que hace yo ahorita, pues No, sí, güey Sí tengo el paro, pero, pues, o sea O sea, ¿qué pasa con lo de tu mamá, pues? Sí, pues, o sea, y si no alcanza a llegar, pues ya mañana voy por ellos temprano, pues O mi mamá, no sé si no alcanza a llegar Mañana voy por ellos temprano Verga, ¿qué quieres que hagas? Si mi mamá te los dejó a ti, verga, no me los dejó a mí Bueno, voy a buscar a mi mamá, pues Eh, güey, pues voy a ir por ellos, tal vez si puedo, oye, si puedo, mañana, no mande, güey Ah, pues mira, voy a buscar a mi mamá y ahí cuídalos tú Si volve a hablar más al rato, pues No, pues si puedo te hablo mañana, al rato No, mamí Si puedo te hablo mañana Vamos, si no le va a dar esto Vamos, vamos, vamos Sí, le dice Eh, pues no, a ti no sienta eso para que le desayune Ay, no tengo el eurífono Ay, no, no, aquí se escucha cómo ahorita voy a salir Ay, no, aquí se escucha cómo ahorita voy a ir por el eurífono Porque a ver si me da el muchacho A ver si me da el muchacho Eh, yo sí ¿No sale? Aquí es Yo sí No, de señoras moniño Le traigo para las tortillas, aunque sea A ver si me da el muchacho Yo sí Oye Oye Es que traigo para que no te desayune a los niños Te voy a dar 100 pesos ¿No te voy a quedar o la tele? ¿Qué? ¿En serio? ¿Cómo que ya hay un trateado? Es que no No, madre No, 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 no No, no, no Ahí vengo con el muchacho Entra tú No, no, no Entra, entra, entra Entra No, tú eres el muchacho ¿Qué tele, verga? Me quebró la tele, me quebró la tele malita Ah, ¿neta? Sí, güey No mames, ¿neta? Sí Es que me quiso entrar algo y lo quebró Empezando desde abajo Siempre motivado No tenemos miedo Seguimos aquí rifando